... Bueno, yo soy consejero del Gobierno de Andalucía, pero no puedo renunciar a mi condición de hierro. Un trabajo de análisis, de investigación... ...conocimiento al catálogo del Instituto... La presentación de este libro yo creo que es una magnífica ocasión, hemos decidido hacerlo precisamente en el contexto de Poliva por una razón, es una colección en la que se ha ido trabajando 15 años en Andalucía, es la colección más importante que a nivel europeo se haya hecho de arquitectura agraria, se han editado 10 tomos que daba a hacer el de Jaén, el de Huelva y alguno más y nos parecía que hablar de arquitectura agraria en Jaén es hablar de arquitectura del olivar y qué mejor sitio para hablar de arquitectura del olivar que es Poliva. Creo que va a ser una magnífica ocasión no sólo para conocer, el trabajo ha sido multidisciplinar hecho por historiadores, por geógrafos, por antropólogos, por arquitectos por supuesto, por fotógrafos que han recorrido en el conjunto de Andalucía viendo y catalogando en torno a 20.000 haciendas, cortijos y lagares en el caso de Jaén, en proporción a los que había, se han hecho una selección y documentación estricta de cada uno de ellos, están lógicamente incorporadas en el catálogo de elementos de interés cultural de Andalucía, también para los propios ayuntamientos que en su instrumento de planificación los tengan recogidos, en la garantía de conocer, difundir y proteger este importante patrimonio que es un patrimonio de arquitectura popular, de arquitectura inteligente, de arquitectura funcional, que yo estoy convencido que además ahora que estamos hablando del oleoturismo y estamos hablando de la posibilidad de que los paisajes del olivar sean incorporados como patrimonio mundial de la humanidad, pues viene precisamente al pelo. Creo que hay que felicitar a los que han trabajado en este tema, que han sido muchas personas, una treintena de profesionales, profesionales, Fernando Olmedo que ha dirigido y ha coordinado toda la tarea y en Jaén Juan Vicente Córcoles y Jacobo Berge, que son los que han estado a pie de obra con un esfuerzo que yo creo que es un esfuerzo encomiable, que va a servir en definitiva para recuperar una parte del patrimonio quizás poco conocido, poco conocido, consecuentemente poco valorado y poco, en términos de oportunidades, poco incorporado a la vida del presente. Yo creo que tiene que formar parte también de un complemento, una vía interesante, no solo desde el punto de vista cultural, que lo es, sin duda, y patrimonial, sino también como una fuente de ingresos y de renta, ahora que estamos hablando de que el turismo, como existe en otros sitios, ligado a otros cultivos y a otra arquitectura, como en el caso de la vid, puede ser una fuente de ingresos interesante. Este es el objetivo de la presentación de la obra, va a estar disponible a partir del mes de octubre, traemos ya una parte, la obra está concluida, pero en definitiva creemos que va a ser un instrumento muy útil para arquitectos, para historiadores, para geógrafos, para personas interesadas en general en el mundo del olivar, para todo el que se acerca a descubrir ese inmenso bosque urbanizado, que es la provincia de Caer, en Andalucía, el aceite y el olivar. Y a medida que ha ido creciendo la feria, a medida que ha ido creciendo el interés por el aceite y el olivar en el mundo, yo creo que va creciendo todo. Creo que esto es un acercamiento también muy interesante que enriquece nuestra perspectiva desde la provincia de Caer.